Querida Valen, no sabes lo rápido que ha pasado el tiempo, aún siento como si el año pasado hubieses cumplido 15 años, esa época en la que imaginabas que al graduarte de la universidad ya tendrías tus planes claros, que sabrías qué pasaría con el resto de tu vida, básicamente que serías una adulta, esa época en la que no te hallabas a ti misma y en la que confiabas en que el futuro se encargaría de arreglarlo absolutamente todo, esa época en la que reíste, hiciste amigos que nunca olvidarás, rompiste relaciones, te rompieron el corazón muchas veces y lloraste, te hicieron daño hiciste daño y creciste, qué diría esa niña de 15 y 16 años si supiera que no te convertiste en una escritora como ella esperaba, estaría decepcionada, qué diría si supiera que esa persona que pensaba que era el amor de su vida no sería más que un recuerdo borroso de la adolescencia, a esa yo del pasado llena de tantas inseguridades como ganas de vivir, quiero contarle que sus planes perfectos de vida no sucedieron, la vida que se imaginó sólo se quedó entre las paredes de una habitación llena de afiches que ya no existen, esas amigas a las que les prometió que estarían juntas para siempre las recuerda a la distancia, pero con tanto cariño como en aquel momento, con ellas río sin parar en largas noches de pijamadas y siempre le prestaron un hombro para llorar cuando lo necesitó, las experiencias que vivió en esos momentos, buenas y malas, no son más que imágenes esteñidas por el tiempo, pero a esa yo del pasado también le digo que lo que viene en su vida es increíble, me gradué del colegio y entré a la universidad que sin saberlo es la universidad de mis sueños y el lugar en el que cambiaría mi forma de ver la realidad para siempre, en la UCAP la vida me dio la oportunidad de ser yo misma sin miedo al que irá, sin miedo a ser juzgada por cada paso que daba o que no daba, conocí amigos que rompieron los esquemas y prejuicios que tenía en mi cabeza, crecí, reí y amé mucho, aprendí a quererme como soy, a dejar de lado la forma en la que otros me definían, descubrí que había un mundo más allá de mi burbuja, me enfrenté a mis miedos más grandes como hablar en público y bailar en una fiesta, porque sí, esos eran mis mayores miedos, decidí hacer acrobacias en tela y luego pole dance, sin importar lo que otros pensaran, y déjame decirles, me encantó, hice un diplomado en escritura creativa contemporánea, estuve en campañas de la universidad para el centro de estudiantes y hice amigos que nunca olvidaré, creé mi primera marca con mi mamá, jabones tuqueque, y nos entrevistaron en la radio, escribí mi tesis final sobre la chocolatería en Venezuela y la defendí cuando me dijeron que mi tema no era lo suficientemente periodístico, comencé mi canal en youtube y fue en contra de lo que todos esperaban de mí, fue la mejor decisión, y por fin me gradué, aún sin saber qué pasaría con mi vida, ya no estaba segura de a qué me quería dedicar, pero sí tenía un objetivo claro, seguir creciendo, me mudé a los ángeles, la ciudad de las estrellas, mi segundo hogar, buscando un mejor futuro para mí, separarme de mis papás ha sido de las cosas más duras para mí, pero sabía que igual estarían conmigo, como siempre han estado, me enamoré de los ángeles desde el primer día, de sus palmeras, de su clima, de su gente, me rompieron el corazón de la forma más inesperada, dudé, me arreglaron el corazón roto de la forma más inesperada, me enamoré cada día más, hice un diplomado en marketing en redes sociales en una de las universidades más importantes de Estados Unidos y fue una experiencia que jamás olvidaré, conocí lo que realmente significa diversidad y libertad, fui libre, alquilé mi primer apartamento con roommates, nada más y nada menos que en Hollywood, sí, a dos calles del paseo de las estrellas, y déjenme decirles, odié Hollywood, me mudé, viajé a España, a México, además de incontables viajes en Estados Unidos, Seattle, Arizona, San Diego, estreché relaciones con mis hermanos mayores y ahora sé que no podría vivir sin ellos, dudé de mí más de un millón de veces, me sentí sola, me frustré porque sentía que nadie creía en mí, pero a pesar de eso seguí luchando por mis sueños, conseguí mi primer trabajo en Estados Unidos y me estafaron, me equivoqué cientos de veces pero aprendí, después conseguí el trabajo de mis sueños, ahí conocí a personas increíbles de las que aprendí mucho y que siempre y hasta el día de hoy me permiten ser yo misma, se convirtieron en esas amigas que sabes o crees saber que estarán ahí toda la vida, tomé riesgos y triunfé, también tuve mi primer ataque de ansiedad, me sentí sola y asustada, pero me dieron la mano y salí adelante, me despedí de mi novio en el aeropuerto de Los Ángeles, regresé a Venezuela y me seguí enfrentando a mis miedos más grandes, me reencontré con mis papás y le agradecí a la vida por tenerlos conmigo. Y sí Valen, ha sido una montaña rosa de eventos poco planificados e inesperados, ha sido una montaña rosa de emociones y aunque nada de estos tuvieran tus planes ha valido la pena, ha habido más momentos altos que bajos y aquellos que no han sido los más lindos te han hecho crecer. Y déjame decirte, sigues haciendo planes para absolutamente todo, pero la vida da vueltas inimaginables. Y sí, da miedo, pero también se trata de aceptar que esa es tu belleza, no sabemos qué nos depara el futuro, pero estoy segura de que tendrás la fortaleza para enfrentarte a ello con una mente positiva y mucha, mucha alegría. ¿Valen? Sigue creyendo, sigue creando, sigue amando y sigue viviendo. ¡Feliz cumpleaños!